Hola a todos y a todas, soy Siroda-chan y aquí seguimos con el Let's Play de Rekindel. En el capítulo anterior empezamos el juego donde se nos presentó el protagonista que fue a casar a sus abuelos y al volver la ciudad estaba muy rara, como si se estaba abandonada o algo así. Una amiga nuestra se convierte en un zombie y en nuestra casa había un cadáver de una mujer posible dentro de nuestra madre. Al final lo encontramos con nuestro amigo Río y fuimos a nuestra base secreta donde había dos niños, así que vamos a ver cómo continuamos. Vale, ya habíamos hablado con todos, así que vamos a hablar con Río. ¿Ha muerto a todos menos nosotros? Supongo que deberíamos leer esta nota para asegurarnos de no caer de la misma forma. Sí, lo que te dice es cómo luchar, no se falta. Estoy contenta de haberte salvado antes, pero creo que ya no deberíamos andar fuera solos. No está bien. Hay falta un signo de exclamación. Esta cosa estúpida no tiene señal. ¿Qué demonios es esto? Quizás las ondas de radio están flojas. Eso tendría sentido. ¿Cómo pueden las ondas de radio estar flojas? Quizás, pero mierda, esto significa que no podemos pedir ayuda. ¿Qué? Bueno, ¿qué tiene una cabida de teléfono? Hay una afuera de la tienda de la bruja. ¿Tiene una tienda llamada tienda de la bruja? Mmm, no pensé en eso. Un teléfono público tal vez aún funcione. Suena como si valiera la pena intentarlo. Probémoslo. ¿Quién? Yo iré, porque soy el prota. Eh, pero apenas llegaste Sonsuke. Sí, estoy asustada, pero alguien tiene que ir y soy el prota. Iré contigo, estoy preocupada. Gracias, Eka. Alguien más estaría bien. Eh, ¿te comí? Ay, por favor, ¿qué yo? Por favor, ven. Ok. Uh. ¿Quién? Muy bien, somos tres. Hacia la cabida de teléfono por ahí. Eh. Vale. Eh, objetos. Vale, sí. Habilidad. Habilidad, Sayaka, yodo diluido, curar todas las alteraciones de estado. No preguntes por qué. No preguntaré por qué. Sacrificio noble. ¿Qué? Eh. No. La única, la otra persona que cuando miré no tenía nada de esto fue mami y ella murió. Y te ponen sacrificio noble. No sé qué pensar. Compas. Compas. Dibuza círculos, por favor. No usarlos como armas. Pero por ti tienes un compas, ¿no? Ropas infantiles y argolla de lata. Te puedo usar una boda falsa aquí. Y tú... Ropas infantiles. ¿Quién? Sayaka. Vale. Esto no es mami. ¿Se corría con el control? No. Con el... Con el SIF. Teníamos una velocidad máxima con el SIF. Un poco hacia el sur y luego será este en el primer camino y estará justo sur. Y luego este justo en la tienda de la bruja. Debería haber una camina telefónica ahí. Este es el contrario, el oeste. Tienes que llegar bien. Sí, este va demasiado rápido. No sé ni cómo poder manejarlo. Me dijeron que en alguna parte, en medio de los árboles, había una cosa que me podía servir para el boss final. Así que... Lo que pasa es que no sé dónde es. Bueno, vamos a... Primero aquí. Ya buscaremos algo en otro momento. Bueno, y así de paso miramos un poquito cómo es esto. ¿Una librería? No, no. A ver, ¿qué dijo? Su... Y este... Aquí. Parque Nippo y Ojerfe. Ah, será esto. Aquí está la camina telefónica. Está muy oscuro, no puedo ver adentro. Entonces, ¿quién va a llevar primero? Hagamos piedra papel o tijera. ¡Bien! ¡Yan Ken Po! Perdí. Si es que tú posiblemente vayas a morir. Sí o sí. Así que no creo que cuente... Para los finales. Entonces, sacó un día primero. Bien, pero... Oh, pero no tengo dinero. Puedes tomar el mío. Debo tener cambio del autobús. Vale. Bien, gracias. Aquí voy. Se supone que las caminas telefónicas son transparentes. ¿A quién llamarás, Sayaka? Supongo que a mi abuela y a mi abuelo. ¿Y tú? Mi papá está en viaje de trabajo, así que... Supongo que a su trabajo. Oh, pero su apellido fue Yisawa. ¿Yisawa? Pero tu apellido no está acá, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Sí. Sí, pero mi mamá se quedó con su apellido de soltera. ¿Apellido de soltera? ¿Entonces ellos tienen distintos apellidos? Sí, Sayaka, sí. En Japón y en muchos sitios, cuando un hombre y una mujer se casan, la mujer suele tomar el apellido del marido, ¿sí? Si Takana te mi mamá. No entiendo, pero supongo que les gusta, así que... Por eso solo a mi papá fue Yisawa. ¿Y qué tiene que ver eso con que lo vayas a llamar? Vaya, Takumi ya está tardando un rato. ¿A dónde está llamando? No me gusta estar parada aquí. Es difícil ver hacia adentro. Solo abramos la puerta. Uy, no. ¿Qué es eso? ¡Oh dios! Yo es que lo sabía. Ups. ¡Ah! Ya. ¡Oh dios! Esto no puede ser. ¡No puede, no puede, no puede, no puede! Yo acabo de hablar de Takumi y... ...y ahora él está. Y mami… ella sólo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Takumi? No, no lo sé No, no, no lo sé No, no podría haberlo sabido Let's sing What the fuck? ¿Aquí viene esta música ahora? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vale, sé que no debería venirme cuando Takumi era muerto Pero es que me ha sorprendido un montón esta música, en serio ¿Qué tema está esto? ¿Un niño muerto, huh? Es que es el niño que estaba al principio, ¿no? El que mató al hombre en la habitación llenamente churro ¿Por qué pasó eso? Yo tampoco lo sé Takumi entró en la cabina telefónica Y al no salir, yo abrí la puerta Y esto salió, ¿eh? ¿Quién eres tú? Yo, mi nombre es Yuichi Mizuoka Iba cerca de aquí, misma escuela, tal vez Yuichi, ¿no estás asustado? ¿Eh? ¿Por qué lo preguntas? ¿Quieres empatizar solamente la mano a pesar de que todo se haya vuelto del rey? No sé si le está deprimido en estos momentos Tengo que darle vida a este ritmo latino ¿Ritmo latino? No nos estamos yendo hasta ahí, ¿eh? ¿Qué tal si ahora yo te pregunto? ¿Qué están haciendo aquí? Ah, sí que es eso Bueno, ¿van a volver a la cabina? De ninguna manera Un hidro manchando de sangre Un poquito tiquismiquis Es cada azuque Creo que deberíamos irnos ahora No quiero quedarme por aquí Sí, yo tampoco Y dejamos el pobre cuerpo de Takumi ahí en medio ¿Verdad con nosotros, Yuichi? Es mejor que nos quedamos juntos Una vez el secreto dice Estoy dentro Muy bien, entonces Oh, se ve la música latina Takumi está muerto ¿Por qué? Nosotros estaban intentando hacer una llamada ¿Y por qué tuvo que pasarle eso a Mami? Por... Porque es... Así lo quiso el creador del juego ¿Por qué? Culpable en segundo grado Vale, sí Este es el malo, ¿no? Digo Solo hay que... Solo hay que ver el principio del juego Para saber que este es el malo Pero culpable en segundo grado Mola Sonría Aunque no eres feliz Por ser insincera Bravado Sé valiente Aunque no lo eres Interesante Y solo tiene ropas infantiles Vale No, eh... Control No, shift Pues a lo mejor es por aquí Espérate Eh... Sé que en algún sitio con árboles Me dijeron Que podía pasar Oh Bueno, ya supongo que para el próximo capítulo Lo miraré mejor ¿Cómo fue? Perdón No, no fue muy bien Pues bueno Tenía un presentimiento Eso lo descarta Bueno, quiero decir No fue realmente un final perdido Hey, ¿dónde es ese niño Takumi? ¿Está muerto? ¿De verdad? No mentiría No puede ser No Takumi también No Takumi también Oh, pero eso lo descartas, ¿sí? Hablando sobre mala suerte ¿Qué? Esa no es manera de hablar Rey ¿Y por qué? Solo es por qué Solo digo lo que es Esto no es algo que puedas descartar como mala suerte ¿Escuchaste? Oh, tienes un buen punto Demasiado estúpido para vivir quizás ¿Por qué tú? Hey, detengan a ustedes dos No sé No se estén peleando A mí no sé con eso, oyeron Sí, pero... Oh, sí ¿Quién es él? ¿Sonsuke? Oh, no lo presenté Él es Yuichi Nos conocemos en la cadena telefónica Aún así, Yuichi Creo que eso fue demasiado ¿Yuichi? Me estás enojando ¿Eh? Oh, yo odio que me enojen ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué demonios? Ya que me has enojado Creo que esto requiere un pequeño castigo ¿Castigo? Oh, ¿qué the fuck? ¡Wa! Eh... Night... Nightingale... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Qué picho más feo! ¡Un monstruo! Ahora, adiós No podemos hacerlo A ver, las habilidades Era calmar Eh... ¿Cómo que vamos a golpearle? La habilidad es... Distribuir... Bueno, vamos a hacerlo Y tu habilidad es... Hysteria Es un mayor daño de un enemigo Si funciona Vamos a atacar por si acaso Amor extraño Amor extraño Ups Aquí... Vale No creo que esta batalla sea muy difícil Si... Si, la verdad es que teniendo río Repartiendo cosas Encima que no gasta No gasta nada Hacerlo Si, si, lo vamos a ganar Eh... Solo cuestión de tiempo ¿En serio? ¿Qué picho más feo? ¿Qué es? Como una especie de... No sé No tiene piernas La verdad es que no tengo ni idea de lo que es Según leí Este juego se llama Re Kinder Porque hubo un... Un juego anterior Este es un remake Que se llamaba simplemente Kinder Y por lo que he oído Una de las cosas que cambian Entre cada juego Entre el original y el remake Es que en el antiguo Los... Los pichos estos Eran más... Feos Por decirlo así No sé Pero ese juego no está traducido Al español Digo Al inglés Al español Obviamente No es raro que no esté traducido Por fin Ganaste Oh, ¿eso dolió? Eso fue ¿Tú hiciste esto, Yuichi? Oh, sí No bromees No hay forma de que tú Hayas podido hacer eso Yada, Yada Puedo hacer aparecer esas cosas Aquerosas con una palabra ¿No lo viste? Y eso no es todo, amigos Esa chica zombi de preparatoria Y Takumi Mira esa cara E incluso el polo Volverse como está Todo es por mí ¿Eh? Permítame decirles Es que, es que Venga Todos ahí en fila Para escuchar la clase magistrada Ahora que Quédense ahí Justo ahí, amigos Debo hacer un anuncio Voy A matarlos a todos Ok, Yuichi Muy bien Matarnos a todos Y no a todos juntos Tampoco Hablaré uno por uno Muy lento Como dije antes Zomifiqué a esa chica A esa joven chica Y maté a Takumi Y arruiné al polo Así que tengo mucha experiencia Habiendo masacrado a todos En el polo Yuichi Es un poco extraño ¿Masacrado a todos? Espera Quiero decir que mi mamá Y las madres y padres De todos Muertos Oh Dios ¿Qué? ¿Cómo de modos Puedes hacer eso? Yo no compré Gendogs ¿Compré Gendogs? Com Compré No He terminado De hablar Paciencia ¿Cómo sé? Me cansé De solo matar Así que pensé En hacer un juego ¿Un juego? Sí, sí, sí Le llamo El juego de los amigos Todos los sobrevivientes Podrán escapar Solo desmedecirle A todos los reyes En ciertos lugares Alrededor del pueblo Se aseñan tres princesas Llámenlas los jefes del juego Una vez que derrotan Las tres jefas Felicidades El juego terminó Y dejaré que todos se vayan Pero cuiden su espalda Son muy fuertes Sin mencionar las trampas Alrededor del pueblo No será fácil sobrevivir Amigos Pero esa va a ser una zona segura Siéntese libre de venir aquí Y sentirse Bueno Seguro Y como sobrevivientes Espero que puedan seguir Con la parte amistosa De las cosas Oh sí Vivir los cuerpos de afuera Solo estarían en el camino En serio Pero dejáte conmigo Como estaba Digo ¿Por qué no? Por Dios No 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 te comprendo Gichi No La verdad es que no Si Si lo que dices Es verdad ¿Qué has hecho? ¿Por qué harías esto? La cosa es que Si te lo dijera Tendría que matarte No me lo diga la siente Pero ¿Por qué? ¿What's up? En serio La forma de hablar de Yuichi Yo creo que quieren El juego Quieren hacerlo ver Realmente Como un niño pequeño Que es lo que es Pero un niño pequeño Psicopata Y por ahora Lo están consiguiendo ¿Por qué nos hace esto A nosotros? ¿Por qué no el pueblo De al lado? Que siempre nos gana Los partidos de fútbol Oh No comienzas a suponer cosas Solo tenía ganas Es todo Estoy siendo realmente caprichoso Oh Hoy se fue la música ¿Qué haces ahora De mi botana De banana? Bueno Buena suerte Y fuera Bye bye Salida épica Se fue ¿Las bananas Son comida de botana? ¿Eso es lo único Que te preocupa Ryo? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? Bueno Ahora ¿Qué hacemos? Si Yuichi dijo la verdad Entonces supongo que Debería Debería Vencer a ser princesa ¿Le crees a ese Loco idiota? Realmente Ese tipo de locos Cuando Hablan de este tipo De cosas Debería hacerle caso Porque lo dicen De verdad Bueno No me pareció Que estuviera mintiendo Y no hay más que hacer ¿Por qué no tomar el riesgo? Si no lo sé O va a matar De todas formas No 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 me gusta esto ¿Sayaka? ¡No! Me voy a cansar ¿Sayaka? Es una locura Nos vamos a dejarla sola Tenemos que seguirla Sí Pero solo Uno de nosotros Alguien venga conmigo Elija uno Para acompañarte Pues Creo que Voy a dejar el capítulo aquí Realmente Casi no han llegado A unos 20 minutos Pero No sé Me parece un buen punto Para dejarlo Total Este juego Va a ser corto Porque es como Lo de Witch's House Y tal Durará un par de horas A lo mejor Y no quiero alargarlo mucho Pues nada En el siguiente capítulo Intendremos salvar a A Sayaka Como es lo que tengo Pensado Lo que voy a hacer es Posiblemente En alguna parte Tengamos De esta parte Si falla Sayaka muere Entonces La dejaré morir Para que veáis Como muere O muy gore Que suene Y luego Pues la salvaremos Y seguiremos Porque para tener el final Bueno Tienes que venir Todos vivos Y tal Pues Nada más Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado No olvidéis Dejar un comentario O suscribiros Si queréis Seguir viendo la serie Adiós